Pero quienes están muy interesados en adquirir y vacunar a sus empleados son los empresarios de Nuevo León. La Caintra cuenta con un total de 750 empresas que han mostrado su intención de participar en el proceso de vacunación adquiriendo las dosis, según señaló Guillermo Dillón, director general de Caintra. Esto luego de que iniciaron un censo entre los socios para reconocer a las empresas interesadas en adquirir vacunas para sus trabajadores. En Caintra hemos hecho un levantamiento en donde tenemos ya muestras muy puntuales con nombre y apellido de las empresas interesadas en participar en el programa de vacunación con 750 empresas, solamente en un sondeo rápido y que emplean o tienen interés de vacunar a 350 mil personas. Entonces, imagínense ustedes el interés, el apetito que hay, desafortunadamente todavía estamos en lista de espera.